suscríbete YouTube Luis Nicorporán ahí debajo comenta feliz navidad a todo el que sigue nuestra plataforma Braulio Fogón en Estados Unidos ya lo que es bueno si bien contento me siento uno de los artistas más esperados por allá de la nueva y ojo porque celebramos un visado nosotros los dominicanos no tenemos el privilegio desde que nacemos tener estos papeles esto el gobierno de los Estados Unidos es un privilegio viajar entonces artistas que vienen de cero de abajo o gente que trabajamos en esto y logramos conseguir un visado sea de trabajo o de turistas uno se siente contento yo recuerdo mi primera vez que viajé me lo vacilé muchísimo con todo y que fui a una transmisión tú sabes verdad que Edwin viajó a Puerto Rico también tres veces ya he ido a Puerto Rico bien bendiciones para Braulio Fogón llame a Javi que Javi cada vez que se habla de viaje ataca este y te dice ah verdad que Edwin fue a Puerto Rico todavía Javi no sabe si se ha perdido una maleta pero Edwin vuelve para allá pronto pronto si Dios quiere Braulio fue a hacer varios paris según lo que estuve viendo o de visita yo creo que él tiene varios paris seleccionados no es de gira él no está de gira que sepa yo Braulio no fue de gira sí él quizá vaya a ser paris exclusivo todavía no ha sido una gira así con un promotor porque para el que no sabe en el caso de Braulio que es su primera vez es una gira muy bien pensada porque el tipo se va a buscar una funda ya te estoy diciendo uno no lo más esperado señores Braulio porque es más esperado porque es la primera vez que pisa Estados Unidos por ejemplo lo mismo que va a pasar con Rochi cuando Rochi vaya a Estados Unidos por primera vez la funda y la funda y la funda creo que de aquí de República Dominicana de esos artistas que están pegados Braulio y Rochi son los más esperados no Cali Cali también bueno sí Cali pero el que no ha ido nunca esa primera vez se vende así y es muy caro porque la gente tiene hambre recuerda que todo el dominicano no puede venir a su país hay gente que tiene 5, 6, 7 años 10 años con documentos pero no viene y en esos paris aprovecha lo artista y se siente como en casa y por eso lo vende mientras que en el caso de también Yomel Yomel cuando vuelva le toca una moña heavy porque ha pegado muchos temas eso también ahí voy por ahí que eso depende de los temas que tú has pegado de los temas que repercuten aquí y como te mantenga y para que tú veas como es la cosa bueno felicidades Braulio Fogón en Estados Unidos vi un video en Miami y coño que bueno si se puede y se llevó su equipo de trabajo también si se puede bien por él oyeron si se puede hacerlo bien y triunfar me siento mal Edwin por qué por lo que ocurrió ayer con el Alfa el jefe si yo vi la noticia pero creo que no debe sentirse mal de que así pero te voy a decir por qué el mensaje que publicó el Alfa fue el siguiente hoy es el día o el cumpleaños más triste que he vivido yo quería regalarle felicidad al barrio que me vio nacer me dieron el permiso de montar el evento tenía cuatro días montando todo y ahora me lo cancelaron acabo de salir del lugar y vi más de 500 adolescentes llorando porque no saben que me iba o porque saben que me iba y no volvía eso me partió el alma si tengo algo es que soy realista tengo el corazón destrozado el barrio que me vio crecer no me pondrá ver pero quiero que sepan que estoy conforme con la decisión de Dios te amo Jehová ahora voy a celebrar mi cumpleaños este martes 20 en el malecón de Barahona el Alfa el jefe y esto tenía varios días montándose Herrera su barrio su barrio y atención información de último minuto que hemos confirmado bueno estuvo el Moreno Orlando el Moreno acá y confirmó un poquito al aire lo que ya yo había investigado al parecer querían que el Alfa cobrara este evento para una recaudación de fondos es un evento totalmente gratuito que ya Alfa había primero invertido para regalar al público toda una producción junto con empresarios verá entonces él quería hacer el concierto gratis como se trata de lo que piden ellos tengo entendido un sacerdote y personas de la comunidad Alfa no podría acceder a última instancia a querer cobrar mucha gente mucha gente dirá coño Luis ni 100 150 200 pesos el artista como Alfa el jefe no es para ese precio o sea un artista como el Alfa es caro si muy caro presentarse en eventos multitudinarios así mejor se hace gratis además de que coño el muchacho quería regalarle a su pueblo a su barrio un concierto de corazón y yo te aseguro en que ese pana se iba en esa tarima a entregar por lo mismo que crecieron con él que no pueden ir a un party porque él no se está presentando en discoteca lo hizo en Bani y que difícil que fue en su barrio mira tú sabes que es algo penoso real yo tuve me dieron algunas informaciones de eso también me dijeron que inclusive me dicen que fue porque el lugar donde se iba a cantar había un ancianato y había una cantidad de X de niños huérfanos y no podían escuchar ese tipo de música por lo de la letra no creo porque eso está planificado hace mucho sí pero eso fue lo que me dijeron y supuestamente las personas que estaban a cargo no sabían que era del alfa el concierto o sea el sacerdote el sacerdote supuestamente entonces cuando investigó que vio las letras de las canciones dije que le dio para atrás eso fue lo que me dijeron ayer una de las teorías que andan por ahí diciendo de personas sí pero conchole un muchacho primero es su barrio su cumpleaños también nadie es profeta en su tierra dicen por ahí en el sentido de que ok que nadie dirige las comunidades las juntas de vecinos pero el día de su cumpleaños quiere entregárselo al pueblo quiere darle ese regalo con cariño con amor cancelárselo así hay una inversión económica voy a revelar y voy a cometer una indiscreción el alfa perdió ahí más de 5 millones de pesos ya tú sabes según los datos de lo que pude investigar o quienes organizaron eso sí porque tenía cuatro días ya el evento quedó montado o sea cuando él le dice que cancela solo faltaba que llegara la hora y él subía él subía tarima porque creo que él y detallito de par de pantalla porque esto estaba pago sí creo que él fue por allá a tirar su foto o sea cuando tú confirmas 5 millones de peso oye es mucho dinero que él no se lo va a buscar o sea él no le va a recuperar eso eso es un regalo de él y no a la comunidad sino a los que organizan que alquilan luces que vainan concho no además se ve como un ataque porque esperar el último día cuando una vaina que tienen cuatro días montándolo o sea eso se ve y yo no quiero venderlo así porque al final tampoco voy a propiciar en el sentido de ese padre o las personas que están involucradas propiciar una mala propaganda pero coño sí creo que fue mal esperar el último momento pero hay algo luís su religión hay que respetarse pero que no se trata de religión ponme que sí eso tiene mucho tiempo ese permiso para tú solicitarlo en hace meses que se pidió y ellos lo vieron y además olvídate que la música si no se hace el concierto pasan 10 mil guaguas por el frente con la música todo lo que da sí ahí tienes razón pero ahora en el lo de los ancianos sí yo te lo creo por el tema de lo que afecta el sonido el ruido pero eso se planificó hace mucho cuatro días el día el mismo día del evento te vas a dar cuenta que eso pero cuando viene a ver los organizadores no sabían que había un ancianato ahí es que aunque lo hayan quien otorgue el permiso aunque haya sí sabía que había no ahí en esa parte yo estoy de acuerdo ahí hay manos oscuras ahí en esa parte ahí hay manos oscuras detrás de la cancelación del alfa no creo porque no se van a prestar para eso estamos hablando de su barrio estamos hablando de su barrio no creo que en su barrio le quieran hacer maldad donde él siempre ha representado su barrio pero en esa parte de que había un ancianato ahí yo estoy de acuerdo con eso porque hay que respetar los ancianos hay que respetar niños que quizá nunca habían escuchado esa canción y la iban a escuchar ahí por primera vez eso le afecta hay que buscarle la lógica con todo y todo que tuvo mal que se lo cancelaran en el último minuto sí es verdad pero también hay que respetarle y ver la tercera persona manos oscuras detrás de la cancelación de esto del alfa es muy triste ya el dinero que él perdió no lo va a recuperar porque no o sea y eso te ha invertido él va a celebrar su cumpleaños en Barahona a propósito felicidades para el alfa el jefe una estrella cumple 32 años viejito viejito pero va a seguir el alfa va al contrario millonario joven pero yo tengo 32 yo soy un chamaco joven bueno está bien está bien felicidades yo no sabía yo pensé que alfa bueno me sorprende yo pensé que alfa tenía 30 y algo 33 34 yo realmente 35 lo hacía con más a él o sea alfa está joven sí está peleado real que no no he peleado sí está peleado al contrario yo lo veo jovencito en feeling y esos cuartos te limpian yo lo veo peleado real bueno pero felicidad está celebrando 32 años vi algo en su historia de instagram con sus niños y su familia cercana le hicieron como una bullita sí sí algo íntimo y qué bueno lo único malo es que le dañaron el día con lo de la cancelación pero alfa a un team un guerrero y cuando publicó eso sé que estaba triste sí ahora me llegó información de que estaba triste él estaba triste ahí pero si él quería hacerlo o si quiere hacerlo él puede buscar otro lugar que hay mucho lugar en el regalo imagínate ya volverá ya no va a ser con el mismo significado del sentimiento de mi cumpleaños mi gente no que lo haga porque ahí está diciendo de que me voy y quizá no me vuelvan a ver por ahora no no pero tiene que hacerlo porque tiene que darle ese regalo sí eso te aseguro que la forma en el año que viene se va a buscar de hacerlo su próximo cumpleaños porque va a seguir se levantando va a esperar otro año cuando se pueda un concierto no se planifica de un día por eso que lo haga el día de reyes que lo haga el día de reyes con palo niño el día de reyes le hace otra cosa en el barrio él agarra y cierra varias tiendas con los niños y le regala juguetes que cierra un play que hay mucho por ahí cerca y muchos lugares también donde caben muchas personas bueno pues alfa felicidades mi hermanito un abrazo y hoy mañana 20 mañana 20 mañana 20 los que puedan ir para allá o los que vayan a disfrutar del concierto del alfa pórtense bien estamos en navidad disfruten pero no hagan desorden en el de vaní una apoteósico lleno total vi a chelocha por allá apoyándolo vi varios artistas el príncipe baru también lo subió bueno tiene su canción con él sí sí está bien le regaló un carro a un muchacho dijo que le va a regalar un carro yo no le he visto pero no eso hace su tiempo el diablo le va a regalar un carro y lo va a traer traigan el sonata pero cuando tú te sacabas un carro por ahí te lo daban ahí mismo y que duraban un tiempo no pero él tiene él tiene para darlo ahí mismo atención alfa ese carro la gente sabe que él va a cumplir como cumplió con flow 28 gracias venimos en breve no se mueva nadie power no se mueva phenomena no se mueva nadie ¡Gracias!